En tu mente, Exa TV Online. Amigos de Exa TV Online, ¿cómo están? Bienvenidos sean. El día de hoy tengo un amigo que, bueno, ha cruzado, créanme, le llaman como trotamundos, algunos los conocemos como trotamundos, pero bueno, directamente de Luanda, Angola, África, para México, bueno, mi querido Coriondu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido, Coriondu. Coriondu, exactamente. ¿Significa algo Coriondu? Bueno, Coriondu es un nombre que me cree porque yo cuando era chiquito veía una serie llamada Spellbinder y tenía un personaje llamado Corion y como a mí los sonidos fuertes me gustan, me quedé con ese nombre y me apellidí desde entonces Corion y luego cuando hice mi primer disco añadí el Du. Oye, esa es la pregunta que te va a hacer, ¿cómo un amigo africano hablando español? O sea, ¿cómo es que aprendes a hablar español? Yo aprendí el español con las telenovelas y con la televisión. No te creo. Sí, mexicana principalmente. ¿Veías novelas mexicanas? Sí, 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 porque en mi casa se veía mucho. Eso empezó cuando yo era pequeñito, vivía con mis abuelos en Portugal que tenían un canal mexicano por satélite. Entonces, mi abuelo, como él, es lo que escogía, lo que se veía y si no estábamos, básicamente, si él no estaba, no veíamos se veía. Y cuando él estaba, quería ver su mexicano porque era súper fan de varias actrices. Talía. Y, bueno, Talía, yo soy fan de Talía, pero él era fan de Verónica Castro, Victoria Rufo. No, bueno, déjame decirte que se llamaba Rosa Salvaje, San Romero. Exactamente. No puede ser. Sí. Pero, bueno, ahora podemos decir que gracias a Rosa Salvaje, mi querido Corey Undú, habla español y lo hablas muy bien. Oh, gracias. Muy bien. Pero, bueno, vamos a platicar un poquito. ¿Viviste en África, entonces? Sí, sí. ¿Sí viviste en Angola? Yo nací en Angola y, bueno, me creí gran parte de mi vida en los Estados Unidos y ahí también tuve la oportunidad de perfeccionar mi español. Ok. Porque como vivía con mi madre y no existía media en portugués, adoptamos la cultura hispana casi. Entonces, así, básicamente, mi cultura latina también se fue creando. Y muy desarrollada, ¿no? Pero, a ver, entonces, lo anda Angola, después mencionaste Portugal. Exactamente. ¿Te vas a vivir con tus abuelos a Portugal? Exactamente. ¿De Portugal a Estados Unidos? Exactamente. Yo lo traigo todo, Corey Undú, lo traigo todo. Oye, ¿y en qué momento decides, pues voy a cantar? ¿Por qué no baile u otra cosa? ¿Por qué cantar? O sea, ¿cómo decides tú llegar a hacer un disco? Bueno, eso fue, yo, el deseo de cantar surgió cuando yo tenía más o menos 13 años porque yo, como era muy tímido cuando era más pequeño, bueno, sigo siendo un poco, pero era bastante, casi ni hablaba. Y como estaba en un colegio católico, un día tuve que hacer un, como, un examen vocal porque la maestra me iba a saber para cantar en la misa quién era tenor, quién era barítono, todo más. Y entonces dice, bueno, tenía que cantar todos solos en frente a todos. Y yo canté y la gente se quedó como en silencio. Yo creí que canté muy mal, pero me decían, no, cantas muy bien, hay que cantar más. Y entonces, desde entonces, seguí haciéndolo. Claro que a nivel académico, en la universidad, mis padres cuando ellos dicen, quiero ser artista, y ellos dijeron, no, va a ser médico, advogado, algo así, pero artista no. Yo hice mi universidad y después me volví a Angola, pero yo creo que intenté trabajar en una profesión más convencional, entre comillas, pero la música y el arte era algo que era muy fuerte en mí. Y entonces, en el 2010, estoy activo en la música, mi primer disco en Angola ha salido en 2010. Y ese es el primer sencillo de mi primer disco en español, porque el primer disco fue en portugués, que es mi idioma principalmente, y en inglés. Tenía una canción en español que se tornó como un hit en mi país, y por eso también me motivó a hacer más música en español. Y entonces, mi álbum se llamara Binario, Bailando Quizoma es el primer sencillo. O sea, sí se dan cuenta cómo aprendió perfectamente el español. O sea, benditas telenovelas se diría en este caso. Pero bueno, me queda claro, por estar viviendo en tu natal África, irte a Portugal, Estados Unidos, escuchar todo eso de las novelas, la cultura latina, el estilo de música que tienes es muy diferente. Está entre cachondo, bailable, con mucho sentimiento, muy fino. ¿Cómo se llama ese estilo de música? Es la Kizomba. ¿Kizomba? Sí, la Kizomba es un estilo de música de mi país. Ok. Es básicamente una vertiente del Semba. El Semba es un estilo muy popular, que es la madre del Samba de Brasil. Y entonces, es un estilo muy antiguo en mi país, y entonces hay varias vertientes. Hay una versión del Semba que se baile individualmente, otra en el carnaval, y otra que se baile en pareja, que se llama la Kizomba. ¿Qué es este justamente? Sí, eso exactamente. La Kizomba se tornó bastante popular, especialmente desde los años 80 hasta ahora. Y yo, como estaba haciendo mi primer sencillo, el primer álbum que hago en español, quería enseñar algo que era tropical, porque Angola es un país con una cultura muy tropical, pero al mismo tiempo africano, y también que tenga algo en común con la cultura latina. Y como sé que la cultura africana y la cultura latina nos gusta el baile de pareja, entonces hice el bailando Kizomba, porque tenía la parte de música, y también la parte del baile que puedo enseñar, el baile de mi país. ¿Lo podemos ver ahorita el baile de tu país? Claro que sí. ¿Traemos alguna bailarina que nos pueda ayudar? Sí, 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 yo trae una pareja. ¿Está por aquí? Sí. ¿La podemos invitar a que nos enseñe tantito? ¿Bailando Kizomba? Sí. ¿Son pasos básicos? Exactamente, sí, ¿puedo enseñar un poco de pasos básicos de Kizomba? Por favor, por favor, ¿pueden pasar? Tengo a Shannon y Chris. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Juan Carlos? Chris. Este. Shannon. Shannon. Shannon y Chris. Chris, bienvenidos. Bueno, ¿bailando Kizomba? ¿Cuáles son los pasos básicos? Entonces, yo explicaré en español y luego los... Ok, perfecto, él va a traducir. Porque lo que pasa es que la Kizomba está tan internacional que tengo una americana y un keniano bailando la Kizomba también, porque es un estilo que se desarrolla. Tienes una mezcla de todo, ¿no? Sí, 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 porque la Kizomba es uno de los hilos más populares de Angola, la Kizomba y el Kuduro también, que es un estilo que también se empieza a conocer. Perdón, yo en un momento escuché un grupo que se llamaba Burakasom Sistema, y ellos hacían como unos bailes de Angola. Exacto, Kuduro, exactamente, Kuduro. Hay varios pasos. Yo también, bueno, en mi música tengo alguna influencia de Kuduro, de Kizomba, de Semba, pero hay algunos pasos básicos. Entonces, el básico básico es el lado a lado, hay dos cosas, es el lado a lado y después tres para adelante y tres para atrás. Entonces, ese es el paso más básico de Kizomba, básicamente para tener el ritmo, y de eso se puede evolucionar, para eso, y luego se puede añadir más, get your fancy stuff out, whatever it is. Sí, se puede evolucionar, porque la Kizomba es un baile bastante libre. Claro que existe mucha sensualidad, pero también la espontaneidad, el momento, que creo que la pareja tiene que crearlo con su química. Oigan, de verdad es que está totalmente, te enamora, ¿no? Te enamora desde el baile. La música, por favor, la tienen que escuchar. El video lo tienen que ver. Y, bueno, Coreóndu, la verdad también, síganlo, porque en esa cuestión de decidir que era cantante, o era doctor, o era abogado, también le entró a la cuestión de diseñar. Exactamente. ¿Estoy bien? Sí, lo que traigo hoy es diseñado por mí, es de mi colección We Do. No, bueno, les digo, es un estuche de monería, de verdad. Sí, bueno, enseño también la parte de atrás. Vean, esta parte es muy latina también. En México usamos muchos paliacates. Bueno, fue mi inspiración, porque a mí me encanta la cultura latina, especialmente la cultura mexicana, y tengo mi homenaje al Día de los Muertos. ¡Wow! Impresionante. Oye, y de música latina, me imagino que por ahí te debe ver, por lo que se escucha en tu música, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es como mi ídolo. Acabo de conocer a otra persona que, a quien, digo, un real fan moment con Juanes, que acabo de conocer aquí. ¿La Juanes, el colombiano también? Sí, 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 no, porque, bueno, yo me admiro a bastantes tipos de música, y yo soy muy ecláctico. Escucho, básicamente, si el sonido me agrada, lo voy a escuchar. No interesa cuál es el género musical. Ok. La de la música latina, claro que tengo mucha influencia, porque en Angola, desde la música como más antigua, que mi abuelo, mis padres escuchaban, hasta la más moderna, empecé a escucharla aquí. Entonces, tenía algunas referencias de música, como de clásicos, de boleros y todo más. Cuando salí de Angola, Juan Luis Guerra era súper popular. Claro que cuando empecé a ver las novelas, me quedé súper fan, como de Alejandro Fernández, Luis Miguel, exactamente, Shakira, y Thalía, claro. Y varios más que a mí me encantan. Pero yo, en realidad, tengo un gusto muy ecláctico, y me gusta escuchar de todo. Y el tipo de música que hago es un poco reflejo de todo eso, porque Bailando Kizomba, de binario, representa la parte más tropical, porque el disco se llama binario por eso. Tengo una parte más tropical, y otra parte un poco más contemporánea, que tiene la fusión con un poco de los ritmos urbanos, de la música pop, del rock, que a mí me encanta también fusionar en mi sonido. Ok. Oigan, por favor, antes de despedirnos, Coriundo, que la verdad estoy encantado con que estés en la Ciudad de México, que justamente estés pisando nuestro país. De verdad, bienvenido por traernos toda tu cultura, por hacer ese match entre tu cultura y parte de nuestra cultura latinoamericana. Te quedó una cosa hermosa. Tu disco, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cuál es el primer sencillo? ¿Qué viene para Coriundo? ¿Y dónde te podemos conectar en las redes sociales? Claro, bueno. Bailando Kizomba es el primer sencillo. Ya está en iTunes, en Spotify, en varias plataformas digitales. Pueden seguirme como Coriundo, C-O-R-E-O-N-D-U, en YouTube, Soundcloud, Instagram y Twitter. También me pueden encontrar como Coriundo Music, C-O-R-E-O-N-D-U-M-U-S-I-C en Facebook y Coriundo.com o Coriundo.com, que es mi website. Aparte, portas el español de una manera impresionante. Amigo, bienvenido. Gracias. Bienvenido a México. Gracias. Coriundo con nosotros. De verdad, síganlo, síganlo, escuchen. Aprendan a bailar, por favor, bailando Kizomba, les va a encantar. Y pues bueno, desde los estudios de Extra TV Online me despido. Soy Juan Carlos Nájer. El día de hoy estuvo con nosotros Coriundo. Y la verdad es que nos la pasamos muy bien. Felicidades. Muchas gracias. No le cambien. En tu mente. Exa TV Online. Cuando estoy contigo nada, nada se ha prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Llenos de deseo, estoy encendido. Tú sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando Kizomba. Tu cuerpo me nombra. Comienzo a sudar. Me mueves en normas, dibujando formas. Bailando Kizomba. Me quiero llevar. Búscame, tiéntame. Al final, llévame. Y cuélgate de mi cuello. Nadie alrededor. Yo y tú, tú y yo. Solo un reflejo en el suelo. Tú no soy contigo nada, nada se ha prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Llenos de deseo, estoy encendido. Tú sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando Kizomba. Tu cuerpo me nombra. Comienzo a sudar. Te mueves en normas, dibujando formas. Bailando Kizomba. Me quiero quedar. Amanhecer. 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 A lua se foi. Ficamos tú y yo. Amanhecer. 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 Bailando sem pés. Seguimos tú y yo. Aquí entre las sombras, bailando Kizomba. Tu cuerpo me nombra. Comienzo a sudar. Cuando te mueves en normas, bailando Kizomba. Me quiero quedar. Estoy aquí entre las sombras, bailando Kizomba. Tu cuerpo me nombra. Comienzo a sudar. Te mueves en normas, dibujando formas. Bailando Kizomba. Me quiero quedar. Me quiero quedar. Me quiero quedar. Me quiero quedar. Bailando Kizomba. Me quiero quedar. Bailando, bailando Kizomba. Comienzo a sudar. Me quiero quedar. Bailando, bailando Kizomba. Comienzo a sudar. Me quiero quedar. Bailando, bailando Kizomba. Comienzo a sudar. Me quiero quedar. Bailando, bailando Kizomba. Comienzo a sudar. Me quiero quedar.